¿Cómo enviar dinero de Bancolombia Personas a Bancolombia Ahorro a la Mano? Por si acaso no lo sabías, Bancolombia Personas es la aplicación móvil del banco que puedes utilizar si ya tienes creada una cuenta con el banco, ya sea cuenta corriente o cuenta de ahorro. En cambio, Bancolombia a la Mano es un canal que permite crear una cuenta de ahorros desde tu celular, de forma rápida, sin papeleos y sin ningún costo. Básicamente, aquellas personas que no pueden tener una cuenta bancaria con Bancolombia por no reunir los requisitos adecuados, optan por unirse a Bancolombia Ahorro a la Mano, el cual se encuentra accesible para todos. ¿Quieres transferir dinero de Bancolombia Personas a una cuenta de Bancolombia Ahorro a la Mano? En este video corto, directo y eficaz te lo voy a enseñar. Obviamente, para poder realizar esto, ya tienes que tener tu cuenta creada, con tu clave de acceso y clave de transacción, por lo cual, si aún no lo tienes deberás solicitar a Bancolombia. Bien, primeramente accedemos a la aplicación móvil de Bancolombia Personas. Este es el apartado principal de mi cuenta, por aquí se muestran las cuentas corrientes y de ahorro, yo tengo la cuenta de ahorro, y por aquí se muestra el saldo. Enviaremos una parte de este dinero a la otra aplicación, a Bancolombia Ahorro a la Mano, recuerda que ahora mismo nos encontramos en Bancolombia Personas. Vamos a abrir la aplicación de Ahorro a la Mano para que lo puedas ver, aquí también ya se debe tener la cuenta creada, el registro es muy sencillo, es gratis y se debe hacer con el número de celular. Si no sabes cómo crear la cuenta, haz clic en las tarjetas del video que aparece ahora mismo en la esquina para aprender. La persona que recibirá el dinero debe crear su cuenta de Bancolombia Ahorro a la Mano. Muy bien, al abrir la aplicación, te aparece esta ventana donde debes introducir tus datos para iniciar sesión, primeramente seleccionamos Cédula de Ciudadanía o Tarjeta de Identidad, abajo, por este lado, debemos escribir el número de dicho documento. Pulsamos Continuar y ahora piden la clave, esta clave lo consigues al crear tu cuenta. Ya está, ya hemos ingresado. Por aquí podemos ver la cuenta de ahorro a la mano, por aquí el saldo disponible. Volvemos a la otra aplicación, es decir, Bancolombia Personas, una vez dentro nuevamente, pulsamos este botón de abajo que dice Transferencias. Aquí puedes ver que tienes distintas opciones, a cuentas no inscriptas, con código QR, a cuentas Bancolombia, etc. Si te estás preguntando si puedes enviar a alguien que no sea inscripto, te cuento que sí lo puedes hacer, pero si deseas mover montos de dinero más elevados, la recomendación es que esté inscripta. Las ventajas que conllevan transferir dinero a una cuenta inscripta es que en la actualidad puedes enviar 30 millones de pesos al día, pero si enviarás a una cuenta no inscripta, solo podrás enviar 3 millones de pesos diarios. Veamos cómo se realiza la transferencia a una cuenta no inscripta. Hacemos clic en esta primera opción. Aquí nos pide una clave dinámica, esta clave te enviarán en tu número de celular, es por ello que siempre debes tener tu número actualizado en el banco, para que te pueda llegar esta clave sin problemas. Ya nos ha llegado el mensaje con la clave, introducimos la misma por este sector, y pulsamos este botón que dice Continuar. Como puedes apreciar por aquí arriba, enviaremos el dinero a una cuenta no inscripta. Veamos paso a paso todo esto. En primer lugar, nos aparece el producto origen, es decir, la cuenta de ahorro de Bancolombia Personas, es de allí donde se debitará el dinero. Esto lo selecciona por defecto. Ahora pasamos a completar los datos del beneficiario. El primer dato del beneficiario que tenemos que completar es el tipo de cuenta que tiene, y la cuenta obviamente es de ahorros, ya que estamos hablando de ahorro a la mano. Ahora hay que ingresar el producto destino, esto se refiere al número de cuenta, en este caso, sería el número de celular, ya que la persona que se inscribe en Bancolombia, ahorro a la mano, por lo general lo hace con su número de celular, y ésta queda como el número de cuenta, pero antes de su número de celular, debe ir un 0, o un 1. Atención, deberás preguntar a la otra persona cuál es el número que antepone a su número de celular, en 0, o 1. En mi caso, el número que antecede a mi número de celular es el 1, esto te lo asigna la misma aplicación Bancolombia, ahorro a la mano. Una vez que hemos introducido todo el número correctamente, hacemos clic en Continuar. Volvemos al apartado anterior, vemos que todo ya está tildado como correcto, ya solo falta introducir el monto que enviaremos. Hacemos clic en Valor a transferir. Se abre esta ventana, escribimos la cantidad que deseamos enviar, y pulsamos Continuar. Nuevamente volvemos a este apartado, vemos que todo ya está marcado con la tilde verde, pero de igual manera, debemos verificar una vez más antes de confirmar la transacción. Una vez que hayamos mirado todo, hacemos clic en Continuar. Aquí nuevamente tenemos que verificar que todo esté correcto, si todo está en orden, hacemos clic en Aceptar. Transferencia realizada exitosamente, ya hemos culminado con éxito. Puedes hacer una captura de pantalla de este resumen para tener todo controlado, ahí podemos ver que también nos han notificado vía mensaje de texto que hemos recibido el dinero en nuestra cuenta de ahorro a la mano. Y eso es precisamente lo que te quería explicar. ¿Te ha gustado el vídeo? Si fue así, por favor apoya este vídeo con un me gusta, también puedes suscribirte a este canal llamado Enviar Dinero Ya, donde te mostramos las mejores aplicaciones para enviar dinero en cualquier parte del mundo. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!